hola hermosas qué tal cómo están sean bienvenidas una vez más a otro vídeo hoy les quiero mostrar algunas ideas para combinar el color beige en diferentes tonos por favor quédate hasta el final al igual que con cualquier otro color podemos encontrar diferentes tonalidades del beige algunas claras y otras más oscuras de igual manera no deja de ser un color súper versátil perfecto para llevar en cualquier época del año cualquier ocasión y para todos los estilos es el color más combinado que hay así que puede ser muy dispensable en tu guardarropa ya que podrás combinarlo de muchas maneras y darle bastante uso a tus prendas en cualquiera de estos te dejo con este bonito vídeo espero puedas quedarte hasta el final y te gusten estas ideas y te sirvan de inspiración y 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